¡Hey! ¿Qué onda gente? Aquí les traigo un nuevo script, pero esta vez para BlogsFruit. Recuerden que para descargar el script, estará el link en la descripción de este video. Ahora comencemos. Nos saldrá esta página, solo tendremos que darle al recuadro azul que dice Descargar. Nos saldrá una nueva página, llamado Playpaste. No hay ningún problema, le damos donde dice Script. Y ahora estaremos en Invertise, solo habrá que bajar un poco y darle donde dice Free Access. Ahora completamos unos pequeños pasos. El primer paso, solo hay que darle la X, esperar 5 segundos y volver a darle la X. El segundo paso, solo hay que darle clic a alguna de las opciones y darle X. Ahora le damos Continuar. ¡Y listo! ¡Ya está! Llegamos a la página final. Ahora le damos donde dice Download y descargaremos un WinRAR. Lo vamos a descargar en alguna carpeta. Y si no tenemos ninguna carpeta, creamos una. Luego, teniendo el WinRAR en alguna carpeta, le damos clic derecho y Extraer aquí. Ahora solo tendremos que ejecutar el archivo que estoy señalando o ejecutar el que tiene el nombre del script que vamos a utilizar en este video. Ejecutamos el archivo, le damos que sí y le damos Aceptar. Luego, le damos al botón de Siguiente y al botón que dice Rechazar, le volvemos a dar Rechazar porque si no se nos descargará archivos no deseados. Luego, le damos Ejecutar y listo. Aparecerá esta pequeña ventana donde se nos descargará un bloc de notas. Le damos al botón que dice Guardar y abajo a la izquierda aparecerá el bloc de notas. Lo abrimos y dentro del bloc de notas estará el script que utilizaremos en este video. Lo copiamos y lo pegamos en algún exploit de preferencia. Tranquilo chicos, si no cuentan con ningún exploit, en este video utilizaremos uno llamado Matchploid, que estará para descargar en la descripción de este video o arriba a la derecha aparecerá una pequeña ventana de cómo descargarlo e utilizarlo. Ahora abrimos el juego. Ahora sacamos el exploit de preferencia. Copiamos y pegamos el script y si van a utilizar el matchploid, recomiendo ir a Configuraciones y cambiar donde dice WRD por Zeus para evitar cualquier problemita. Le damos Inyectar, lo ejecutamos y listo. Ya tenemos el script funcionando. Ok, ya, vengamos con las armas pesadísimas. Tenemos diferentes tipos de farmeo como el New War, el Fan Nivel, el Super Human. Ey, pero antes de todo, le damos donde dice Select Weapon y le damos a Combat para pegar con los puños. O si no, no funciona el auto-farmeo. Le damos auto-farmeo de nivel y listo. Nuestro personaje empezará a aceptar misiones de nuestro nivel y farmeará a los enemigos. También tenemos una pestaña de Stats, donde como ustedes verán aquí, tengo como 250 puntos para subir. Y podemos distribuirlo de manera equitativa entre Defensa, Melee, Devil Fluid, Gun o simplemente hacer que todos los puntos de manera automática vayan a un solo lugar. Algo que les quiero mostrar es que automáticamente, cuando tengamos el nivel suficiente, el script, el auto-farmeo nos enviará a otro lugar para seguir farmeando de manera decente automáticamente. O sea, realmente puedes quedarte a FK, ir a tomarte un tecito, volver y ser como nivel 150. Algo chido que tiene este script es el auto-farmeo automático para jefes. Como verán acá, voy a seleccionar Jefe con el Yeti, ya estoy en nivel 122. En Select Weapon colocamos Combat para que funcione el auto-farmeo y luego le damos click en donde dice Auto-Farm Boss. Como verán acá, ya me estoy farmeando al Yeti y no me aguantó prácticamente nada, me lo cepillé. Así que vamos directamente con el Gorilla King, aquí ya estoy ruchando jefes y de plano lo deleteen para que vean la efectividad a la hora de auto-farmear jefes con el script. Y bueno, tendremos el clásico teletransportador. Aquí me ven yendo a la Marina, a Escapea, entre otros que ustedes podrán ir de manera rápida. También tendremos el clásico ESP que, para el que no sabe, nos permite saber ubicación de los cofres, de los jugadores y de las lutas del diablo que estén repartidas por el mapa. Otra opción que tendremos será ESPETEAR jugadores. Como verán, esta persona le falta un poquito de alimento, ¿no? Ahí también tenemos la opción de ir a matarlo inmediatamente. Y como están viendo, estoy yendo directamente hacia su bar. Vale, este jugador habla el idioma ESPAGETI y me borró de la existencia debido a que tiene muchísimo más nivel que yo. Así que les sugiero que si van a utilizar la opción de matar jugadores, vayan con un jugador de más o menos su nivel. Y no olvidemos mencionar los clásicos, como el Waxpeed que te permitirá correr muchísimo más rápido y un power que te hará saltar muy alto. Y el Gravity que te reducirá la gravedad de tu personaje para que caigas más. También tendremos manera de caminar sobre el agua y el típico fly que nos permitirá volar. Pero el juego, como ustedes están viendo acá, no nos permitirá volar libremente y nos dejará atrapados en la isla. Así que yo recomiendo no utilizar la habilidad de volar y solo la de teletransportación para evitar este problema. Y bueno, aquí tenemos la opción más popular del script que será el Devil Fruit que nos permitirá comprarlos de manera instantánea si están disponibles en el mapa del servidor. Cobran acá, me voy a comprar automáticamente la de Bomba Bomba, la de Spike, la de Chop Chop. Así, solo las que están disponibles y obviamente necesitaremos dinero ya que no podemos conseguirlas de manera gratuita. Y ya está, esos serían los puntos más importantes que yo vi del script. Aún hay muchas más opciones, pero les dejaré a ustedes explorarlas. Si les gustó el video, recuerden que nos pueden apoyar con un like, suscribiéndote y activando la campanita para estar atento a estos videos diarios. Nos vemos, chao.